Tiene la palabra la diputada Ginocchio Silvana. Gracias señora Presidenta. La verdad es que celebro estar acá asumiendo la responsabilidad que tenemos como representantes. La pandemia nos exige conductas responsables y bajo el entendimiento que la política es servicio, no puedo conciliarlo con conductas mezquinas y que tenemos que tener la madurez y la coherencia política para dar las leyes, para dar las respuestas y que necesitamos que siga funcionando el Congreso y que lo estamos haciendo de una manera válida, cuidándonos entre todos. O sea, no podemos perder de vista que el mundo está enfrentando consecuencias de la pandemia y una recesión tremenda en la que nuestro país enfrenta una emergencia sanitaria, económica, social que ha puesto en evidencia inequidades, desequilibrios y que con un gran criterio humano desde el Gobierno de la Nación se ha dado prioridad a la salud. Y que es en este difícil contexto que nuestro sector del turismo, nuestro prometedor sector del turismo, de toda nuestra extensión territorial, ha entrado en esta compleja situación y en muchos casos angustiante. Como lo decía recién el diputado Fernández Patry, los legisladores que integramos la Comisión de Turismo venimos trabajando desde hace, digamos, meses en propuestas normativas y en un contacto y en un diálogo con los representantes del sector para ir alcanzando, digamos, consensos y también una mejor y posible ley. O sea, íbamos contemplando situaciones específicas generales de cada una de nuestras provincias y de la realidad, identificando las necesidades y posibilidades, digamos, también de nuestro Estado. Este proyecto que viene del Senado de Sostenimiento y de Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional está ofreciendo esas herramientas a esta actividad productiva que, como se decía recién el diputado preopinante, de las miles de personas que dependen de esta actividad, que genera un millón de puestos de trabajo, con lo que nosotros acá, quienes estamos presentes, nos sentimos responsables. Tiene un propósito concreto, que es la implementación de medidas para el sostenimiento y la reactivación productiva de esta actividad con un plazo incluso prorrogable y que tiene una finalidad también específica, que es la de paliar el impacto en el turismo en todas sus modalidades, dando las herramientas, porque no busca solo sostener, sino reactivar con un principio de solidaridad. Entonces, en este ámbito también alcanza a muchas actividades y rubros que están enumerados en la ley de turismo, que incluso faculta ampliarlos al Poder Ejecutivo. Como le decía el diputado Fernández Patri, hay importantes medidas económicas, programas, medidas impositivas, planes de reactivación, incentivos a la preventa, también turismo para las personas mayores, o sea, paquetes turísticos, financiación para paquetes turísticos, reprogramación. En definitiva, es un proyecto que va a permitir enfrentar la dificultad tremenda que ha puesto la pandemia y que genera en el sector del turismo y de todos sus actores. Le está brindando las herramientas para mantener en pie al sector y avanzar hacia una progresiva reactivación. Para provincias como Catamarca, el turismo es presente para nosotros y también futuro, y trabajamos en eso, como se decía, desde los municipios, desde la provincia, para desarrollarnos de manera sostenible y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y con legítimas expectativas sociales que deben cumplirse. En medio de esta crisis, el sector ha tenido su apoyo, ha tenido las medidas, los ATP, para resguardar estas fuentes tan importantes de puestos de trabajo y de miles de familias en todo el país. Existe, como se dijo, un compromiso y una voluntad política del gobierno en continuar acompañándolo a este sector, no solo en este momento, sino hasta que se pueda hablar de una reapertura y haciendo todo un esfuerzo posible. Y que frente a esta buena noticia que nosotros hemos tenido, que es de la reestructuración de la deuda y que nos vamos a alejar de este laberinto, nos está despejando un horizonte para ponernos en marcha con una justicia social. Y dentro de esto también está este sector. El turismo históricamente nos ha brindado grandes oportunidades de desarrollo y lo conocemos y tenemos ejemplos en las dimensiones social, económica, cultural. Lo cultural es lo que va tan de la mano del turismo y que son mucho más amplias de las que habitualmente se subrayan. Es un motor económico y de desarrollo para las economías regionales y para la creación de empleo. O sea, contribuye a la realización de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y al trabajo decente al que tantos aspiramos con justicia social. Este proyecto, para sostenerlo y reactivarlo, debe ser ley y debemos tomarlo como una única bandera que es la de la Argentina sin ningún tipo de egoísmos. Muchísimas gracias.